Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Bizarro Podcast. Donde le damos la vuelta al mundo y acabamos en casa siempre. Hablando de las noticias más raras que nos podemos encontrar. ¿Cómo estás, Roberto Martínez? Muy bien, güey. Feliz de estar aquí. Fíjate, acabo de hacer la conexión ahorita que estaban hablando antes de empezar el capítulo. Que los dos cocinen, güey. Sí, güey. O sea, hay un tipo de compa que es un gran compa. Es raro. O sea, como que todos los grupos tienen que tener un güey que cocina. El compa que cocina. Porque si no, vale verga. Y digo, me tocó ir a la quinta de Héctor el fin de semana. Y al Chile sí fue un momento. Incluso hice una pausa en la PED y dije, güey, vamos a apreciar a Héctor. Porque el Chile, si no fuera por Héctor, no cenaríamos. En este grupo de tres hay dos que cocinen, güey. Güey, seríamos un gran... Estoy bendecido, güey. O sea, en Chile tienes grandes compas, güey. Yo no cocino ni un carajo. A ver, vamos a tener este momento dentro de Bizarro, donde vamos a aprender cosas curiosas sobre Héctor. Así porque... Curiosidades de Héctor. Curiosidades de Héctor. Estoy preparado. Curiosidades. ¿Cuál es tu platillo favorito para cocinar, Héctor? A su madre. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Las costillas, güey, yo creo. ¿Es el chile? Barbecue o algo así. Vamos a tener un rib-off. Sí, todo lo que es low, slow, las dos, güey. Ah, igual. Pero las dos también, güey. Hay que tener un rib-off. Necesitamos hacer un rib-off. De que cada quien cocine sus ribs para ver quién es el mejor rib-off. Tú estuviste en la sociedad de parrilleros bastante tiempo. Ah, estuviste en la sociedad de parrilleros. Yo hice mis prácticas profesionales ahí. Estuve un ratillo, pero estás hablando que era el 2014. Te especializaste en costillas. No, no, no. En pollo, que ya no es pollo de helado, es pollo sentado. Yo no cocinaba, yo veía. Reprobó costillas dos. Sí. No, pero desde morros tú siempre habías sido el que estaba en el asador, güey. Siempre me ha gustado. Ahí fue donde empecé a entender un poquito más todos los procesos de cocción y todo eso. Ya. Pero pues ya puros videos de YouTube y todo. Pero lo tuyo es más de que carnes, proteínas, así o también le pegas a la cocina, cocina? O sea, de que haces otras cosas. Sí, es más al asador, pero en la cocina, cocina también te defiendes. Ah, qué chingado. ¿Y por qué? ¿Tu papá también cocina mucho? Pues de morrillo era mucho hacer carne asada, pero yo creo que ahí nació, de que me enseñó a cocinar lo normal, pero después de ahí, no sé, güey, también como que me da cierta paz el cocinar. Sí, la verdad es bien pinche terapéutica, güey. Sende a madres, güey. Para toda la gente que está escuchando este programa deben decir, ah, típicos regios, güey. Típicos regios. Sí, güey. Sí, güey. Sí, de hecho no saben ustedes, pero aquí en el estudio, Roberto, hay un asador. Hay un asador constantemente prendido. Siempre hay tantilla lumbre. Sí, por si alguien quiere echar unas carnitas, güey, unos cueritos, ahí está el asador siempre con lumbre lista, güey. Oye, ¿y te gustaría especializarte o profesionalizarte más en la cocina, güey? En cocina. Me gusta de hobby. ¿De hobby? De hobby. La verdad es que sí. Sí. ¿Y qué tan seguido cocinas en asador? ¿Una vez por semana o dos? Yo creo que una vez por semana mínimo. Sí, es bastante. Sí, sí. ¿Tú, Roberto, cocinas algo? ¿Sabes cocinar algo? Pues me sé hacer un huevo. Un huevito. Ajá, de desayuno. ¿Tú hubieras que impresionar a alguien con una receta, qué harías? O sea, mañana. Cóctel de camarón. ¿Neta? ¿Y si te sale? Sí, sí, sí. El cóctel de camarón me gusta. Es que soy un gran clamatero. Eres un gran clamatero. Y el cóctel de camarón... Es muy similar. Es muy similar. Mira, güey. Y tengo buen... Ese sería mi plato... Güey, deberíamos hacer un cook-off de que te avientes un pinche... Yo, por ejemplo, yo para... Bueno, sí sé hacer... Casi siempre hago el mismo ceviche, que es un ceviche de atún con mango que me mama, y casi siempre hago el mismo. Pero de ahí en fuera, cocteles y mariscos como que nunca han sido mucho lo mío, güey. A mí el cóctel de camarón me gusta mucho y sí me queda, la verdad, muy bien. Pero fuera de eso, la verdad, es que no sé. No, ya. O sea, no sé hacer mucho. Alguna vez habré hecho una pasta. Pero sí, muy básico. Pero si quiero hacer otra pasta, tendría que buscar YouTube. Yo hago una carbonara matona, güey. Ah, pues el que hiciste en Ibiza, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí. En Ibiza hiciste carbonara, ¿no? En Ibiza le hiciste una carbonara, güey. Pero sí es algo que al chile... Al chile sí me gustaría... Y cocine carbonara para once. O sea, hice carbonara de que, güey, cantidades industriales. Y al chile hacer una carbonara grande es bien difícil. Por el punto de cocción del huevo y el agua caliente. Es súper complicado. O sea, sí salió medio desmadrosita al final. O sea, como que... Tipo, a la carbonara también te la tienes que comer, que prácticamente al momento, güey. Pero sí, o sea, de sabor está muy bueno. Pero son cosas que tú detectas. Los demás probablemente... Ni se encuentran. No, pero están todos de que... O moteados, o crudos, o borrachos, güey. Para eso fue de que, ¡qué vergas, una carbonara! Atascándose, güey. Pero sí es algo que me gustaría, la neta, en algún momento clavarme y mejorar. Y, o sea, nada más saber cocinar, ¿verdad? Porque también hay algo bonito en que sea efímero. O sea, creas una obra de arte que tiene que ser consumida en chinga. Muy budista, güey. O sea, el arte para el budismo tiene mucho de eso. O sea, los tapetes esos de... Es como una story. Es como una story. Sí, como una story. Y la subes y... No, pero todavía más efímero, güey. O sea, los budistas pasan de que semanas construyendo los tapetitos esos de arena de color. Y cuando terminan, abren las ventanas. Y es de que... Ya acabamos. Ok, abre la ventana. Se lo lleva la historia. No mames, qué desapego, güey. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver qué está pasando con el mundo. Here we go. Hace unas semanas se dio a conocer el primer retrato del rey de Inglaterra, Carlos III. Se dice que hasta Satanás se encuentra en él. Güey. El pasado 6 de mayo se coronó al rey y se le hizo un retrato, cosa que ya es tradición para inmortalizar el poder y la apariencia. Fue tanta la crítica que recibió el retrato en redes sociales, que se inundaron de memes y de las reacciones que tuvo el monarca. Bueno, dentro del mame que sale en internet se empiezan a ver teorías de diferentes significados ocultos de la obra, como la aparición de Satanás, el decir que el color rojo representa toda la sangre derramada por Inglaterra, entre otras cosas. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Lo viste tú, Roberto? Sí, a mí como retrato se me hace bien chingón. Se me hace un súper retrato, pero si eres el rey de Inglaterra, es un desacierto gigantesco. A mí me gustaría tener un retrato así, pero yo no soy el rey de Inglaterra. O sea, yo no, hasta donde yo sé no... De rojo te ves bien. Sí, yo no comando un imperio. Como el inglés. Cuando menos diplomáticamente como el inglés y con toda la historia que tiene. Entonces, para él, pues definitivamente es un desacierto gigantesco. Yo no entiendo cómo alguien no... No filtró eso. A ver... Es un gran cuadro, estamos de acuerdo. Es un gran cuadro, pero eso es lo que me hace todavía más dudoso de... Claro que lo están haciendo de repente, o sea, cómo nadie le va a decir... O al menos que esté rodeado de puro Jasmine de que no, no pasa nada, todo bien. O sea, no entiendo cómo eso llegó a la luz. O sea, no entiendo cómo alguien no lo detuvo antes de decir... Oye, mejor hay que poner un cuadro azul. ¿Viste el reveal? Sí, vi el reveal. El reveal está increíble, güey. Sí, está cabrón. El reveal está cabrón porque literal, o sea, el rey jala un telón y él nunca lo había visto. Y cuando se cae el telón, él mismo se asusta, güey. Esa reacción se me hizo la cosa... Pero él no lo había visto. Él no lo había visto. Ah, yo creí que ya lo había visto y que eso era puro show. No, no, no. Claro que lo había visto, güey. El Chile hay alguien que despidió, ¿no? Seguramente. O desaparecieron a la verga, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, la manera en cómo él mismo reacciona a la revelación del cuadro se me hizo bien paleta, güey. Como es ese choque con lo real, lo que les he platicado mucho de Lacan. O sea, cuando te topas con lo real, puede surgir como un evento traumático, ¿no? O sea, es... A ver, para que la gente contextualice. El Imperio Inglés probablemente es de los imperios más asesinos y genocidas de la historia de la humanidad. Pero grave, 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 grave. O sea, nada más de hambrunas producidas directamente e intencionalmente por el Imperio Inglés en India, van como 200 millones de personas. O sea, el Imperio Inglés ha matado de hambre en India a 200 millones de personas en la historia en la implantación de libre mercado en India, ¿no? O sea, las hambrunas, güey, cortaban manos de sus competidores para que no pudieran producir tela igual de calidad que ellos. Las guerras del opio. Este imperio ha sido un imperio depredador. O sea, su construcción como fuerza hegemónica histórica ha sido a través de la destrucción, la miseria, la guerra y la violencia, güey. Entonces, para que la gente sepa, digo, creo que no pasa más de un mes en el año sin que un país celebre su independencia de Inglaterra. Qué cabrón. Güey, es que está demasiado... O sea, Inglaterra ha sido una puta tortura a la historia de la humanidad. O sea, no puedo dejar de enfatizar esto porque es mucho peor de lo que la gente piensa. O sea, tú estudias tantita historia de Inglaterra y dices, a la verga, no han valido madre nunca, güey. O sea, con razón tanta gente los detesta. O sea, nada más con ese dato, no puede pasar un mes sin que un país no celebre su independencia de Inglaterra. Qué cabrón. Es una locura, güey. O sea, históricamente, para los ingleses, cuando Alemania la turbo cagó en la Segunda Guerra Mundial, dijeron, medísima, alguien se va a llevar. Nos quitó el spotlight. Digo, que no duró tanto, ¿eh? Sí. Y Churchill, al fin de cuentas, acabó siendo casi simpatético a la causa. Mira, armaron como una compilación en donde doblan o reflejan la imagen y generan como una especie de diablo. Güey, ve los cuerdos. Esto ya es el mamá. No, pero la verdad sí parece bien cabrón, güey. Sí, pero eso no puede ser premeditado. No, a ver. No puede ser premeditado. Yo creo que no es premeditado, güey. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, no mames. Yo creo que sí podría ser. ¿Tú crees que eso es premeditado? Yo creo que sí podría ser, güey. Que el artista dijo, vamos a generar un mensaje. A ver, ¿qué ganas haciendo ese mensaje oculto, güey? Dude, lavando tu conciencia y la madre. Nah, no sé. ¿Tú crees que no, güey? Digo, a ver, el cuadro, el cuadro, o sea, ¿por qué más usarías un color rojo de esa intensidad y con ese tipo de brochazo? Porque, o sea, literalmente se ve como un cuadro entero manchado de sangre, güey. De sangre. No, a ver, yo no le quito el elemento provocativo que es intencional. Yo estoy de acuerdo con eso. Esto, esto, esto sí se me hace una casualidad. Va, ok, ok. Pero lo del color rojo, ¿cómo? Claro, güey, o sea. Sí, es evidente. No puedes estar tan cegado al contexto en el que lo estás publicando o a quién se lo estás haciendo para ignorar completamente el color rojo. Claro. Pero pues también, no sé cuál es la intención del cuadro. Si le dieron libertad artística, pues tú como artista quieres hacer que tu cuadro sea lo más mediático posible. Lo haces todo rojo. Y te ganas puntos mediáticos. O sea, yo creí que. Aparte ahí ni siquiera se ve el cuadro entero, eh. Yo, sí, sí, le falta la mano. Yo creí que el rey Carlos sabía. No, no. El hecho de que no sabía o nunca lo había visto hace mucho más factible el que el artista. Haya querido. Haya querido intencionalmente hacerlo todo rojo como una protesta incluso al mismo rey o a Inglaterra, pero también como una manera de hacer que su cuadro llegue a todo el mundo. Si no hubiera, nadie lo hubiera pelado, güey. Sí, esa mariposilla ahí volando sobre su hombro derecho, ¿qué te parece que pudiera significar? No sé, ni siquiera lo había visto, güey, pero no sé. Sí, ¿no? Tiene como una mariposa. No sé, güey. O sea, está raro, güey. O sea, es un gran cuadro, gran polémica, bien jugado por parte del artista, de haber usado esta oportunidad para hacer ese tipo de manifestación. Y a ver, el hecho de que nosotros veamos el rostro de Satanás en este cuadro, y ya que sea una exageración, que sea más allá de su intención real, pues habla también de que en general, Jonathan Yeo... Ese es el artista. ¿Ese es el artista? Sí. Órale. Pues le gusta mucho el rojo. Bueno, en ese cuadro salía detrás de un cuadro gigantesco rojo. Pues era el de ese. Era ese. Era aquí están. No, pero no se compara con el otro, güey. Sí, no, no es un rojo tan sangriento. Sí, el otro rojo. No mames, es que ve, güey. Sí está bien pinche intenso, güey. Pero sí es un gran cuadro. Sí, es un gran cuadro. La neta, está cabrón el cuadro, pero al chile, pues no mames. O sea, el hecho de que incluso, o sea, el rojo de su ropa se pierda con el rojo del fondo. Sí. Es como que, o sea, todo es sangre derramada. Todo es sangre derramada. O estás en el infierno, güey. O sea, el ambiente rojo. O sea, sí sale el diablo en ese cuadro. Yo creo que sí. Sí, está en el mero centro. Es la cara de ese güey, o sea, sí lo está retratando. Como Satanás. Sí, claro. O sea, no necesita estar implícito. Está explícito. Sí. O sea, no hay necesidad de tener un diablo explícito. Porque está implícito en el mero centro del cuadro. No es un mensaje subliminar. Es directo, güey. Sí. No es metafórico. Es figurativo. Qué cabrón. O sea, yo no entiendo cómo llegó ese cuadro a ver la luz pública y cómo nadie dijo, eh, güey, creo que esto es una mala idea. A mí eso es lo que se me hace muy claro. También es el tipo de cosas de que a lo mejor por ser un artista tan reconocido. Le dieron completa libertad. No lo sesguen, no le digan qué hacer. Este vato es de que hace una pistola y la madre. Confiamos en él plenamente y tómala, güey. Y tómala, güey. ¿Cómo ha de ser la retroalimentación detrás de cámaras? O sea, ¿qué le habrá dicho el rey al artista? Pues un poco lo que dijo el Roberto. O sea, a lo mejor el cuadro fue tan mediático. Que te digo la neta, más que el cuadro, para mí lo que es más revelador fue su reacción. Su reacción, para mí, es casi más escandalosa que el cuadro mismo. El cuadro. Porque si él hubiera revelado el cuadro y nada más hubiera aplaudido así como que solemnemente, ve, güey, tiene la mariposa, te dije que significaba algo importante, güey. La mariposa lo tiene como profile el artista. Algo debe ser, güey. Pero sí le gusta mucho el rojo. Bueno, este es un cuadro distinto, sí. Pero es morado, güey. Sí, es más moradoso. Sí, no, este es el rojo. Ahí sí, ese sí está rojo, tal cual. Mira, ese también tiene un esposito, ¿no? Sí, Jean-Carlos esposito. O sea, al parecer el güey está muy orgulloso de su cuadro El Rey. O sea, tiene varios posts y tiene a la mariposa como su profile picture. Yo creo que va a ser debut y despedida de darle rienda suelta a los artistas para hacer retratos. ¿Tú crees que ahora sus cuadros valen más o menos? A un chingo más. Un puto, no, para el artista fue el hit de su vida. No, claro, el artista va a cambiar su vida. ¿Qué es que ves? Es lo interesante. Esto probablemente es el tipo de cosas que lo condecora como un artista real. Sí. O sea, el usar el arte para provocar una reacción tan grande en la población. Sí. O sea, el que tú seas capaz de producir algo que provoque esta... Güey, que el rey mismo al ver su cara reacciona a su estado... En otra época lo hubieran matado. En otra época lo hubieran matado. Pero y eso lo hubiera canonizado como artista. ¿Quién sabe por qué? No mames. Si lo matan por un cuadro... ¿Cuántos artistas no habrán matado por cuadros? No más que la gente no se entera, güey. Ah, bueno, totalmente de acuerdo. Si se llega a enterar la gente... Pero si se llega a enterar la gente queda canonizado. O sea, es el mismo tipo de Guarnica, de Picasso, güey. O sea, cuando los cuadros son más revoltosos... Es cuando la gente dice... No mames, qué pinches huevos. Esto es un artista de verdad. El vato que está dispuesto a arriesgar su vida por pintar una cosa... Ese güey para mí es un artista, güey. Sí, estoy de acuerdo. Sí, güey. Mis respetos para el buen Jonathan Yeo. Jonathan Yeo. ¿De dónde es? Tiene 53 años. Pues sí, es de Londres. Pero el apellido de Yeo... Bueno, está bien. Quería investigar un poco sobre su origen. Porque aparte también Inglaterra es un país que está lleno de migrantes. Y últimamente el problema de la xenofobia interna en Inglaterra es muy pesado. Y el odio hacia la corona es otra cosa muy rara. Y otra cosa que no tiene ningún puto sentido es que sigue existiendo un rey en el año 2024, güey. Sí, qué mamada. Que el Chile es una estupidez, güey. Pero bueno, whatever. Vamos a seguir votando, güey. Mientras el rey de Inglaterra, güey, tiene súbitos haciendo cuadros de su cara, güey. Qué pinche... Qué asincrónico, ¿no? Sí. O sea, qué asincrónico hablar de... Oh, no, la democracia es verdad. ¿De qué va a tener reyes todavía, pendejo? Cállate, güey. Qué mamada que hay reyes, güey. Sí, güey. Qué locura que hay reyes. Para la gente que dice de que... Ah, ¿por qué no haces la revolución de la noche a la mañana? Dude, hay reyes todavía. ¿Crees que nos toque cuando ya no haya reyes en Inglaterra? Gran pregunta, eh. O sea, ¿crees que vaya a haber otra generación de reyes? O sea, 50 años más. Sí. Yo no sigo de cerca la corona. La corona. Pues yo creo que de manera simbólica tal vez sí. Pero lo que pasa es que la... O sea, el poder táctico o práctico que tenga la corona... O sea, la corona es un rol diplomático, ¿no? No, no. En este momento. Pero lo que pasa es que a fin de cuentas, acuérdate que la corona tiene mucho poder y mucho dinero. Entonces acaban teniendo todavía una influencia muy grande sobre la política. Muy, muy grande. Loving pesadísimo, ¿no? Pero pesadísimo. O sea, tú puedes tener senadores y puedes tener piso con políticos votando y discutiendo lo que tú quieras, pero tiene que pasar por la mano el rey. Sí, qué cabrón. Entonces, ¿crees que haya reyes en 50 años? ¿Quién queda de reyes? De estos güeyes. Holanda. Holanda. España. España. España tiene reyes. España tiene reyes. Qué cabrón, la neta. Pero bueno, vamos a decir... Y nosotros aquí hablando de la fiesta de la democracia. Somos unos payasos, güey. Pues sí. Aquí también hay reyes, no? Es que no están... Exactamente. Eh, gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias. Aquí we go. Palo Alto también está lleno de reyes. Palo Alto. Los nuevos reyes. Señores feudales. Tecno feudales. Sí. Un joven paga 237 pesos por unos aretes Cartier que costaban 237 mil pesos. El joven encontró en la página oficial de Cartier unos aretes de lujo oro rosa de 18 kilates muy baratos y decidió comprar dos para regalarle a su mamá. Resulta que al momento de que Cartier se da cuenta de su error, intentan repararlo diciéndole al cliente diferentes cosas como que ya no está en existencia, que le pueden remolzar su dinero y mandar otras cosas como una champaña o algún otro objeto. El joven se negó, llevó el caso a la Profeco y días después Cartier tuvo que mandar los aretes a su cliente, quien lo presumió en redes sociales. Victoria para el proletariado, completamente de acuerdo con este compa, indiscutible, irrefutable y imparcialmente de acuerdo con lo que hizo. La neta, la neta, la neta, porque sistemáticamente las empresas se aprovechan de los consumidores, pero está tan normalizado y sistematizado y es como un robo hormiga que no se siente, que cuando nos toca a nosotros se siente así como, ah, qué injusto, qué ilegal, qué antiético, qué inmoral, qué aprovechado. Entonces, como que tenemos normalizado un abuso sistemático unilateral y cuando sea del otro lado lo veo como una gran victoria. Sí, estoy de acuerdo. O sea, eso también me causa mi gusto, pero como que también me causa gusto y disgusto a la vez. ¿Por qué? Pero sí creo que me gana el gusto. O sea, sí, qué bueno que eso pasó. Porque, a ver, también es ridículo la cantidad de dinero que cuestan algunas cosas, ¿no? De acuerdo. Yo no soy joyero, yo no sé justificar si eso vale lo que vale, pero seguramente el margen que han de tener ha de ser ridículo. Por ejemplo, que eso, o sea, perdí unos aretos, bueno, perdiste una, pero toda la, como tú dices, la cantidad de cosas que ganas, la cantidad de opulencia que puedes llegar a tener esto para ti es un chícharo, o sea, no importa, ¿no? Güey, no llega ni a error de redondeo. Sí, el, el, el. O sea, no llega ni a error de redondeo 250 minutos. El, 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 lo que me causa un poco de disgusto es que si bien en este caso en específico dices, bueno, qué bueno que afectaron a Cartier, marca un presente. A Chile marca un presente. Pero no es que afectaron a Cartier, o sea, es un error interno de Cartier. Sí, sí, sí. O sea, nadie, nadie, nadie lo hizo con intención de dolencia. Ellos se equivocaron en la, en el precio. Probable, o sea, es que, digo. Es que, sí, 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 el, si el, si el antagonista es Cartier, claro que estás de acuerdo del, 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 del consumidor, pero el, el antagonista no siempre va a ser Cartier. De acuerdo. Se marca un presente para, y en México. En defensa del consumidor. Que es un país en donde existen muchos negocios pequeños, muchas veces informales. Está marcando un precedente. Claro. Una, una, una manera de actuar ante, ante estas situaciones. Creo yo que en este caso en específico de Cartier, pues, bueno, al Chile, que, que les cuesta perder uno. Vale madre. Vale madre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, esa actitud, no sé, a mí no, es una manera gandalla también de, de, de actuar. Ahí, ahí te va el tema. Pero, pues, también te gandallían las marcas, entonces estoy dividido. ¿Cómo, cómo se produce este error? Eh, el, el vato que se le encargó la tienda de Shopify, en lugar de poner 137 mil, pone, o pone un coma. Yo creo que lo que pasó es que puso un coma. En lugar de un punto. Y Shopify dice, pones un coma, la chingada, de, de lo que pongas ahí en adelante, lo ignoro y se quedó en 237. Ahí, ahí te va el tema. Eh. ¿De ese empleado debe ser el responsable? Ahí te va. Justo a eso quería llegar con el análisis. Lo que pasa es que sistemáticamente lo que las empresas buscan es aumentar su margen de ganancia. El margen de ganancia se constituye, de manera muy simplista, la diferencia entre precio de venta del commodity contra costo de producción, ¿no? Entonces, mientras más una empresa pueda reducir sus costos y aumentar su valor percibido, mayor su margen, ¿ok? Entonces, el sueño de toda empresa es que sus salarios sean una mierda, que sus empleados ganen una cagada y que produzcan la mayor cantidad de plusvalía necesaria. Eso es lo que aseguraría que una empresa tuviera un margen cada vez más saludable y se mantuviera cada vez más a la vanguardia de la categoría, porque así tiene más plusvalía acumulada para reinvertir, mejorar su operación y dominar el mercado y eventualmente transformarse en un monopolio, que es el sueño de todas las empresas, ¿ok? Esa tendencia natural del capital, porque esa es como la lógica del capital, lo que lo hace comportarse como un tiburón, es reducir la calidad de vida y el salario de la clase trabajadora y exprimirle la mayor cantidad de trabajo posible. En un sentido práctico, ¿cómo pasa este tipo de cosas? Una persona que normalmente tendría 10 minutos para hacer esta operación, ahora a lo mejor tiene un minuto para hacer esta operación. Y a lo mejor es como que, oye, pues es que lo automatizamos y una persona supervisa, pero ahora se encarga de abastecer todos estos datos. O a lo mejor es un trabajador que está tan insatisfecho con su jale y tan poco engaged con su jale porque me caga estar aquí, me pagan de la chingada, me la paso viendo el celular o daydreaming about being somewhere else. O sea, soñando de día sobre escapar o hacer otra cosa y alienado. O sea, está alienado de su trabajo. O sea, no se ve reflejado en el fruto de su trabajo. No está comprometido, por lo tanto, con el fruto de su trabajo y no está metido con lo que está haciendo. Alienado es que tú te sientes alien contra lo que estás haciendo. Entonces, estos errores pudieran entenderse como un síntoma de una clase precarizada de la cual se le exige más productividad. Y esto también es un hecho histórico. Somos la generación más productiva de la historia. Y al mismo tiempo, somos la generación más desigual de la historia moderna productiva. O sea, trabajamos más horas, producimos más y los salarios están estancados. O sea, esos son indicadores históricos. A ver, sí, es una lectura interesante. No creo que haya sido el caso, sinceramente. Pero entiendes que por qué lo pudiera producir. Sí, o sea, entiendo la lectura. Y entiendo que es un ejemplo de ese argumento. De las condiciones que lo producen. Yo creo que no fue así. O sea, yo digo, teniendo experiencia en el manejo de tiendas y conociendo gente que tiene mucho más experiencia que en el manejo de tiendas, la manera en la que operan... Son un error de coma lo producen. No, no, vaya, no son personas que son mal pagadas. Más que nada cuando estás hablando de tiendas que manejan miles de pesos. Quizá ya después hacen picadillo, a lo mejor sí. Claro. Pero para mí eso es un error de dedo. O sea, y un error de dedo le puede pasar a un empleado que está súper capacitado. A un empleado que gana un porcentaje. O sea, le puede pasar a cualquier persona. A mí me pasa muy seguido de errores de dedo. Pero Roberto, vamos a suponer. Si tú tienes una empresa que trabaja con estas ventas unitarias con un valor tan alto, ¿no pondrías un filtro de revisión? Pero es a lo que voy. En este caso en específico me da más gusto que disgusto. O sea, le pasó a Cartier, le pasó a alguien que lo puede costear. A mí lo que me genera un disgusto es el precedente que marca. Porque ya han salido más casos que utilizan a este como precedente para intentar hacer lo mismo. Y a mí en lo personal se me hace una manera muy gandalla de vivir la vida. Eso es un criterio 100% personal. Claro. Ahora, nos han educado para pensar como gandallas. Nos han educado para pensar como gandallas. Y el mundo está lleno de gandallas que si tú no te defiendes... Al contrario. Los gandallas salen adelante. Sí, los gandallas salen adelante, ¿no? Estamos históricamente constituidos para ser gandallas. Pero al mismo tiempo que estamos históricamente constituidos para ser gandallas, estigmatizamos al gandalla. Sobre todo al gandalla pobre. Pero al gandalla rico no se le estigmatiza. No, claro que se le estigmatiza. ¿Cómo, güey? Un cabrón que... Que la vives estigmatizando. Yo también estigmatizo al gandalla rico. No, por eso. Pero es mucho menos estigmatizado en un sentido común. O sea, nosotros a lo mejor somos la excepción a la regla. Pues hay gente que los glorifica. Estoy de acuerdo con eso. Claro, güey. Pero son gandallas. Claro, por ejemplo... O sea, los gandallas glorifican gandallas. La especulación inmobiliaria es gandallismo. La especulación inmobiliaria... A ver, ¿elabora? O sea, por ejemplo, un cabrón que dice... Yo tengo un chingo de capital heredado. Y voy a comprar 20 depas en esta región porque esta región está creciendo. Pues es un tipo de gandallismo. O sea, es como que yo tengo acceso al capital que los pobres no tienen. Entonces yo voy a usar mi ventaja estructural para comprar todos estos depas que están pobres, que están baratos, porque sé que los pobres van a querer vivir aquí y eventualmente va a ser más caro. Incluso si yo tengo todos los depas, yo puedo estipular el punto de precio y mantener una oferta artificial con un precio artificial para asegurarme que las rentas sean más caras. O sea, comprar commodities en bulto es gandallismo. No lo había visto, sí, pero sí tiene razón. Es un tipo de gandallismo. Pero absolutamente, güey. Yo argumentaría que es un poco diferente, pero pues sí, la verdad es que nunca lo había pensado de esa manera y sí podría catalogarse como un tipo de gandallismo. Ahora, una persona que tiene recursos, ¿qué tendría que hacer para no convertirse en un gandallo? O sea, solamente por tener recursos y querer maximizar tus ganancias, ¿te vuelves gandalla? No, o sea, no solo por eso direccionalmente, porque no lo quiero pensar en un sentido metafísico, pero los actos que hagan sí te pueden transformar en gandalla muy rápido. O sea, entiendo cómo pudiese verse un gandallismo en eso que acabas de decir. Por eso di un claso muy específico, no lo quiero generalizar. Pero también, pues, depende del caso. Vamos a suponer, tú tienes un chingo de lana, ¿ok? Y haces una inversión en a lo mejor desarrollar una tecnología nueva para tener nuevas maneras de aplicar un software para edición de video. ¿Ok? Y generas empleo, contratas gente, pones una empresa. Eso no se me hace gandalla, güey. O sea, no se me hace tan gandalla como un cabrón que dice de que, oye, no sé, por ejemplo, viene COVID, ¿ok? Y hay un cabrón que dice, no mames, mascarillas, ¿sabes? Y digo, hubo mucho gandallismo en el COVID. Ese gandallismo, ahí estoy de acuerdo. Y a ver, la lectura que le diste al inmobiliario de comprar un chingo de propiedades, subir un chingo las rentas y desplazar a la gente, eso definitivamente. Sí. Me califica como gandallismo. Sí, pues cuando tiene que ver con agandallar cosas de otras personas, ¿no? Ese es el pedo, ese es el pedo. O sea, por eso... Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de inversión entonces no sería gandalla? O sea, si tú dices, oye, güey, me está valiendo, verga, mi dinero, la inflación estanca la chingada. Claro. Invertir en CETES y la madre... No, ya veras. ¿Invertir en CETES es gandalla? A ver, lo que pasa es que, justo, no hay acto moral bajo el capital. Pero no porque sean inmorales, es porque son amorales. O sea, porque están fuera de la lógica de la moral. O sea, porque son actos donde el capital lo único que busca es acumularse como fin en sí mismo. Pero sí hay... ¿Estás de acuerdo que hay matices del gandallismo? Sí, hay niveles. Hay niveles. Sin duda hay niveles. Hay actos menos y más malos. O sea, sin duda. O sea, por ejemplo, un tema como la vivienda, para mí es tan nefasto, justo porque juega con una cosa que es fundamental para la vida. Porque es como que es una mamada que, digo, en México no sé exactamente los datos, pero en Estados Unidos hay más departamentos a la renta desocupado que personas desabrigadas en la calle. O sea... Hay más departamentos desocupados que personas... En la calle. En la calle, qué cabrón. O sea, hay más depas desocupados a la renta que personas en la calle. Esto es para la gente que dice, ah, no, pero es que la oferta se regula naturalmente con la demanda. O sea, mis huevos en vinagre. No es cierto, güey. O sea, no, güey, no es cierto. Ustedes me dan asco. Sí. Claro, sí me dan asco. Pero es mentira. O sea, es objetivamente mentira que la oferta y la demanda se regulan. Porque si así fuese el caso, tenderían a bajar esos precios. Pero no. ¿Por qué? Porque las personas que tienen el capital hacen cárteles de precios y son gandallas con la acumulación de la oferta y la regulan. Lo mismo pasa con los diamantes. O sea, hay almacenes de diamantes y lo que hacen es regular la demanda soltando de poquito en poquito para mantener el precio artificialmente alto. Sí, entiendo. Y la neta sí creo que tienes razón, pero pues esto también es un acto de gandallismo. Sí, a diferente escala. Pero tú aplaudes ese gandallismo de vuelta. ¿Por qué? Porque este es un gandallismo cuya víctima es una persona moral. ¿Pero no te preocupa el precedente de este tipo de gandallismo? No. O sea, el precedente para cuando el actor del otro lado no sea una persona. Sea un negocio chico. Sea un negocio pequeño. No, porque lo que pasa es que el error es el sistema. O sea, lo problemático es que es el sistema, no es el tamaño de los actores. Y de nuevo, yo, o sea, y a ver, esto es una frase muy célebre. Ni toda la riqueza del mundo vale lo que vale una vida humana. O debería. O sea, la riqueza del mundo no debería equipararse contra el valor de una vida humana. Pero no la estamos equiparando ahorita. No, sí, porque sí. Porque de un lado estamos diciendo que los gandallas juegan con la vivienda. Lo cual es una cosa que sí pone en riesgo la vida humana. De este lado, el gandallismo lo que está poniendo en riesgo es el margen de ganancia a una empresa de joyas. Sí. Esto no pone en riesgo una vida humana. En este caso estoy de acuerdo. Pero el día de mañana con otra, cuando el antagonista no sea. Analizaremos el caso por caso. O sea, no encuentro la manera de generalizarlo. Porque para mí aquí lo que estás antagonizando es el valor de la vida humana contra el margen de ganancia de una joyera. Pero es que no es generalizar, es que es analizar el precedente que se está marcando. Porque sí hay casos documentados que utilizan a este caso en específico como un precedente. Entonces, en ese caso, para mí lo que debería pasar es que el rol de la regulación del mercado debería de ser matizar cuándo esto debería funcionar como precedente y cuándo no. Ahí estoy de acuerdo contigo. Dependiendo del antagonista, ¿no? Exactamente. O sea, ¿para qué lo estás usando? O sea, ¿para qué estás usando este precedente? Contra otra empresa multimillonaria que a lo mejor agandalló el agua de una región entera para vendérsela con gas, güey? Pues es como que no mames, que te valga madre, chingatelos. Pero por otro lado, es de que oye, güey, pues es una señora que vende un kilo de tortillas en su casa, pues no te pases de lanza. Porque estás poniendo en riesgo directamente su bienestar y su vida. Sí, o sea, te estoy de acuerdo. Pero también por eso esta acción te digo que estoy dividido. O sea, de cierta manera sí genera gusto en mí, claro. Pero también hay una parte que dice, ay, pues no sé. No, no. No es algo que yo haría. No, no. Pero, pues, bien por ese compa. Y que digo, se lo regala a su mamá. De hecho, güey. Qué gran regalo, me imagino. ¿Sabes qué? Están bonitos los aretes. Platiqué con mis amigos de esto el jueves y me contaron de una historia que fue hace poquito tiempo que en Amazon había un asador que salió por, de que, 30 pesos. O sea, una estupidez así. Y esto, inmediatamente, o sea, mis amigos dijeron, güey, no, yo compré 10. Sí. O sea, yo le piqué 10. Pero Amazon sí le valió madre y simplemente les canceló el orden y dijo, güey, estás idiota. O sea, no, o sea, no, no te los vamos a dar. No vamos a aceptar el error. No te vamos a dar tu dinero. O sea, te damos tu dinero en regreso y di que te fue con madre, ¿no? Sí, sí. O sea, es como que ahí sí la empresa fue tan grande que dijo eso. Y también pasó eso, lo de los Mercedes. Sí, una Mercedes, la, la, que ahí también el antagonista es Mercedes, pues bueno, te... Igual, güey, sí. Te que los... Exacto. Por eso, por eso cada caso es un caso. Pero otra vez, al Chile, es que a mí se me hace, no, no, o sea, se me hace mal gusto. Pero esto ya es un juicio personal y... A mí el presente se me hace que es muy bueno y yo estoy de acuerdo. Y esto debería de evidenciar no el microgandallismo, sino el macrogandallismo. O sea, cualquier persona que critique esto tiene que entender la lectura de la especulación inmobiliaria como un gandallismo que mata gente. Pero el problema es que, bueno, aplaudes este tipo de gandallismo y estos gandallas empiezan a escalar y llega un punto en donde van a llegar a un... Porque, a ver, tienes que tener un cierto talento para ver estas oportunidades y casarlas, güey. Sí. Seguramente... Este güey se le cruzó, ¿eh? Sí, se le cruzó, pero como que ya tienes que tener un cierto... O sea, a cuántas otras personas no nos ha pasado y nada más no tenemos esa visión de seguirlo persiguiendo hasta llegar a las últimas instancias y ganar. Güey, ahí lo que estás hablando es de una persona que tiene interiorizada la ética del capital. O sea, una persona que tiene interiorizada la ética del capital dice, no, no, ¿cómo me voy a chingar al noble comerciante, güey? No, pero a lo que voy es, este vato hace esto y dice, ah, güey, me están aplaudiendo. El vato de repente empieza a hacer una conferencia y te empieza a... Claro. A compartir el gandallismo. Fíjate que... Olvídate de a quién, simplemente, o sea... El gandallismo como fin en sí mismo. El gandallismo como fin... Pero te digo algo. El gandallismo como modus... Híjole, ¿sabes qué estaría bien verga? Si ese vato de repente se volviera el güey que vende depas en Tulum. Sí. Y pasara de que, güey, ¿sabes de qué me di cuenta? Que la manera de volverte rico rápido siendo gandalla. Le quita los terrenos a pinches... Y de la noche a la mañana se vuelve una estrella rockera entre los meritocráticos, libertarios y idiotas, güey, que tienen así completamente interiorizada la lógica del capital. De la noche a la mañana este güey se puede volver un gurú de ventas, ¿eh? O sea, este güey le aplaudes ahorita, pero si vuelve a variar de manera similar, le vas a aplaudir menos fuerte. No, es que no le aplaudo a él. No le aplaudo a él. Aplaudo al hecho de que esto surja para revelar la incongruencia de la manera en cómo juzgamos el gandallismo. Sí, eso tiene razón. Y la neta sí, me gustó la manera en lo que los puse. Ese es mi punto central. O sea, ni siquiera sé quién es. No le aplaudo a él como persona. Ama Rogelio. Dijo, bien por Rogelio, bien. Qué chido que te sacaste los dos aretes. Pero a lo que aplaudo es a la manera en cómo esto nos sirve como ejemplo. Porque esto es lo que dice Alenka Zupamsky sobre la comedia. La comedia siempre tiene que funcionar para conectar lo particular con lo general. O sea, la comedia surge, por ejemplo, cuando tú te burlas de un político. No dices, ah, ese político es un idiota. Dices, los políticos son unos idiotas. O sabes, no dices, ah, este político es un payaso. No dices, no. La condición de político implica un cierto nivel de payasés. Entonces aquí lo que aplaudo no es el hecho de que, ah, este güey se agandalló dos aretes. No. Es la lógica del capital premia el gandallismo. Y es hipócrita al juzgar que el gandallismo pobre está mal y el gandallismo del millonario está bien. O sea, por eso me gusta la noticia. Sí, pero eso de, 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 o sea, entiendo que es un conflicto asincrónico. Sí. Definitivamente. Desproporcional. Pero eso no quiere decir que, bueno, el capital o la lógica del capital, como tú le dices, sí lo condenaría. Porque también cuando. Claro. Cuando existen disputas gigantes entre una empresa. Le dan a la persona a la empresa. Antigrotecnia, que sistemáticamente lo que hacía todos los fines de semana era encontrar campañas con promesas falsas y meterlas a la Profeco. Y el güey se hizo famoso por ganar un chingo de demandas de que, ah, de que, por ejemplo, decía, celulares gratis. Y luego abajo venían letritas chiquitas las condiciones. Y el güey iba y lo metía a la Profeco y dice, güey, como yo me sé la ley y sé que este enuncio está mal hecho, los voy a demandar para que me regalen un celular. Y es de que, no, pero las condiciones. Y la, no, pero sus condiciones no están según el marco legal de la Profeco. Tu publicidad es engañosa, dame el pinche celular. Y el güey era como un Batman, o sea, como un paladín que iba conociendo mejor las reglas de la Profeco que la mayoría de los anunciantes. O bueno, la verdad es que los anunciantes lo hacen a propósito. O sea, es que ese es el punto. Es vender de más. Es que es el punto, güey. O sea, la mercadotecnia en sí es gandallismo. O sea, la mercadotecnia en sí se trata de distorsionar la realidad de la percepción de valor. O sea, todo el tiempo este pedo de el mejor carro de tu vida. Es de que, güey, claro que no, güey. Sí, ¿sabes? Es de que, no sé, por eso la mercadotecnia como que tiene ese aspecto intrínseco de manipulación. Sí, está muy, muy matizadito. Obviamente. Pues es una, es un... Entonces, güey, bien por la gente que es capaz de revelar el antagonismo y la hipocresía del gandallismo como cultura del capital. Saludos a Rogelio y a esta morra que al parecer también hizo lo mismo con una Mercedes. Felicidades por su Mercedes, gracias. Here we go. Un empleado entendió mal el término vacaciones pagadas y pensó que sus vacaciones literalmente iban a ser pagadas por la empresa. Genio. El empleado de 20 años regresó de un viaje a Río de Janeiro, muy emocionado, pues había viajado por primera vez en avión y había disfrutado mucho del viaje. Pero la sonrisa se le borró cuando entró a la oficina de su jefe. Al entregar sus tickets de gastos de avión, hotel y comidas, su jefe quedó muy confundido por la situación y terminó explicándole a su empleado cuál era el significado de vacaciones pagadas. Cuero, güey. Al final el jefe dice que verán la manera de cómo apoyar al joven, pues es un gran elemento para el equipo. Cuero, güey. Sí, el video de este dato del jefe diciendo que llega un empleado a su oficina y le dice, ¿De dónde fuiste? No, pues fui a Río de Janeiro, nunca he ido para allá, al chile me lo puse muy cabrón, aquí están mis gastos. Y el jefe belga dice, ¿qué pedo? Vacaciones pagadas, ¿no? ¿De dónde era? ¿España? Según yo era gringo, ¿no? Yo creo que era gringo. Güey, no puede ser. Estaba en inglés hablando, güey. Creo que si era gringo. Sí. Ah, no, Guillermo, a lo mejor era español o era de algo. No sé por qué me suena español, güey. Sí. Porque digo, vacaciones pagadas. O sea, en inglés, ¿cómo se dice? Paid lift. No, pero es que paid lift es cuando es maternity, ¿no? Es cuando tienes un hijo. Vacaciones, o sea, el vato tiene argumentos, si tiene tantito más gandallismo de chingarse, ¿no? Mira, ese es un güey que podría ir a la Profecu y decirle que, oye, tú me dijiste que vacaciones pagadas. Para ser pagadas, ¿qué significa? Sí, a menos de que venga especificado en contrato, me debes mis vacaciones. Pero a ver. Es un argentino. ¿Argentino? Sí, sí. Pero en este caso, la ambigüedad se puede ir para los dos lados. Claro. No se especificó. Habría que recurrir a contratos. Hay de quién es responsabilidad de... Bueno, habría que recurrir a contratos. Sí, habría que recurrir a contratos. Y en algún lugar del contrato tiene que estar definido vacaciones pagadas. Que seguramente lo está. O sea, seguramente en un contrato laboral debe decir, incluye vacaciones pagadas, que significa... ¿Quién sabe, güey? En Chile, el estándar de los contratos está de la vera cuando más aquí en México. Bueno, aquí hay oportunidad para el capital humano. Revisen sus contratos y donde dice vacaciones pagadas. Y si no especifica qué tipo de vacaciones pagadas, vayan a la ley de la Profeco. Vean si se pueden proteger de alguna manera. Y puede ser que hay una oportunidad de sacarle provecho. Pero la verdad, digo, para romper un poco los corazones, generalmente los atascados son... Los jefes. Los jefes. Sí. O sea, si no estás seguro, seguramente te están chingando. Sí, sí, sí. Si no sabes, a priori tienes que suponer que te están chingando. Sí. Y probablemente lo están haciendo. Y probablemente lo están haciendo. Porque los machotes son horribles. Ah, sí, güey. Los machotes son horribles. Ese es un tipo de cosas que siempre como que he renegado mucho con la gente. Es como que cuando tú vas a negociar con una empresa, la gente tiende a pensar que es yo negociando con la persona de DRH o de Capital Humano. Cuando, güey, estás negociando contra una infraestructura de abogados y juristas y manipuladores y psicólogos, güey, que hacen ese contrato blindadísimo. Aparte, con recurrencia histórica y validado bajo diferentes situaciones. O sea, estás negociando contra una empresa de 3,000 empleados y millones de dólares de fondo. Y tú estás negociando solo, ¿no? O sea, por eso se habla mucho de la importancia de siempre negociar en grupo contra la empresa. Porque, pues, así igualas un poco más las condiciones de negociación. Sí, si no negocias en grupo es, bueno, si no quieres... Bye. Bye. O sea, sí. No hay mucha flexibilidad, inclusive. Pero, güey, qué chingón esto de llegar con tu jefe. ¿Qué? Güey, como jefe, ¿qué haces, güey? Pues, el vato... El mismo jefe dice que el güey estaba todo aguitado porque dije, puta, el chile no tenía dinero. Y el vato decía, hasta me mesuré tantito porque dije, no, tampoco le voy a cobrar tanto a la empresa, güey. No, mames. Pues que aparte, o sea, ¿qué ha de haber pensado de que, por ejemplo, escoges hotel? No quedaron en el mejor hotel de Río, güey. Se quedó en un hostal, precisamente, pensando que le hizo un bien a la empresa. No mames, es ladrón y aparte a toda madre, güey. Bueno, de perdido él se ayudó un poquito, ¿no? Sí, se ayudó un poquito porque si no así le hubiera llevado la chingada. Digo, yo creo que el caso ya ha sido tan grande que seguramente sí le van a pagar la vacación. Pues, algo. Seguramente no todo tampoco porque dejas un precedente muy malo. A lo mejor en privado, pero depende de... No, pero un caso así mediático, güey. Y aparte el güey boca en boca. Sí. No, a mí se me hace, o sea, ahí sí se me hace que el tema de dejar el precedente sí estaría medio raro. Y acabaría siendo un tema de que, oye, güey, no mames. O sea, ¿por qué le pagaste a él por ignorante o por no conocer bien su contrato? Pues lo puedes justificar porque me armó una campañota de publicidad. A lo mejor. A lo mejor. Esa es una campaña de publicidad. De que soy un buen jefe. Ajá, soy un buen jefe. Aquí la mente a la hora está cabrón. Ah, bueno. Te equivoques, sí. Pruebame que eres un buen jefe. Sí, a ver, prueba. Sí, a ver, ¿dónde está la prueba de que realmente eres un buen jefe? Sí, pero a ver, también son de esas cosas que uno no, o sea, a ver, si bien esto puede ser muy pendejo, pues hay cosas que en la vida adulta que no te explican y tienes que aprender y como que llegar a esta vida adulta es a veces actuar como que sí, ya sé qué pedo, ya sé cómo funciona todo el todo, sí, a huevo, a huevo. Una gran parte de los adultos es glófianos. Fake it till you make it, o sea, es una actitud en la que se entra la adultez de, a huevo, yo sé qué pedo. De que te llevas a una morra por primera vez. A ver, el punto segura, bueno, yo creo que tenía esa duda de que qué significaría eso, no, pero vos, ¿qué significa eso? Sí, 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 no, no voy a preguntar eso porque me va a ser un pendejo. Exacto, no lo consultó con nadie. Internet. ¿Lo consultó con internet? No, 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 no. No, si lo consultó con internet no hubiera encontrado eso. Pues es que a ver, también ganas un concurso y te dicen... A ver, ponle, ¿qué significa vacaciones pagadas? Ganas un concurso y te dicen ganas vacaciones pagadas, ¿qué significa? Ah, pero un concurso es diferente. Pero es vacaciones pagadas. Ah, bueno, sí, claro. O sea, es el mismo concepto. Sí, sí, está. Te estamos dando vacaciones pagadas. O sea, sí tiene un punto. Googlean nada más vacaciones pagadas, sin contexto. A ver, ¿qué dice? Las vacaciones pagadas se definen como periodos de descanso remunerados, otorgados por el empleador. La retribución del tiempo libre disfrutado. Ves, ahí sí está bien determinado. La retribución del tiempo libre disfrutado en particular por vacaciones se denomina paga de vacaciones. Ahí está. Sí, sí, sí. O sea, es diferente a que te paguen tus vacaciones. Es simplemente el tiempo que no trabajaste, igual te lo voy a pagar. Sí. O sea, un Google hubiera salvado este pedo. O sea, literalmente un Google simple le hubiera ahorrado a esta ser nota de bizarro. Es que sí es tan vivo, güey. O sea, periodos de descanso remunerados otorgados por el empleador. O sea, ¿te pagan los viáticos? No, pero síguele. Tiempo libre durante el cual el trabajador no realiza sus tareas laborales habituales. Se continúa recién salida habitual durante el periodo de vacaciones. Ahí está. Pero es como cuando te vas a comer una comida de la empresa, pues deberían pagar la comida. Pero fíjate que últimamente, de hecho, las empresas han cambiado muchísimo esas políticas. A ver, estoy intentando estirarlo más para pensar con esta. No es como que ya tengo la duda. Eso hacemos en bizarro. O sea, bizarro es un constante ejercicio de estirar la liga innecesariamente, güey. Yo pienso que a veces pasa eso. Leo esto y digo, pues va, eso cuenta como viáticos, güey. No me va a pasar de vera con los viáticos por ese muero nostal. Creo que eso fue su línea de pensamiento. Güey, sabes que el tema, digo, a mí me tocó trabajar en corporativo hace ya como unos 10 años, pero pues era corporativo, pues de alto nivel, no sé, internacional, por decirlo así. Y es verdad que este tema ha cambiado mucho con el tiempo, güey. O sea, de hecho, a mí ya me tocó diferente a como me contaban mis jefes cuando yo acababa de entrar. O sea, cuando yo acababa de entrar, yo decía, güey, que güey, no mames, la mayoría de ahorita, en cómo la empresa cubre tus gastos, no se compara a cómo cubrían los gastos hace 10 años. O sea, hace 10 años y era de que puros viajes en business, metías todas las comidas y las cenas como comidas comerciales. O sea, la neta estaba todísima madre, era muy libre. Aparte, pues eso también se prestaba muchísima corrupción de un favor por una compra, un favor por una venta, aceptar regalos de los clientes. O sea, como que se prestaba mucho a ineficiencias, ¿no? Que son ineficiencias que a fin de cuentas solo recaen en la eficiencia de la plusvalía o de la rentabilidad de la empresa misma. Cuando yo entré, ya era mucho más restricto. Era de que, güey, tú metías una comida y ya te desglosaban de que consumieron alcohol porque el alcohol no se reembolsa. Y si metías alcohol, casi creo que te tumbaban toda la comida y no te pagaban nada, ¿no? Y para justificar gastos era un cagadero. Y habían políticas de qué tipo de hotel te puedes quedar. De que el hotel tiene que estar a menos de tanta distancia de tu lugar de trabajo y no puede ser hotel de lujo y no puede ser más de tanto costo por noche. Por los gandallas. Güey, por los gandallas. Por los gandallas. Y ahorita es todavía peor. O sea, ahorita, por ejemplo, yo escuché de gente que dice, güey, por ejemplo, si un cliente te regala de qué una taza de café, o sea, un termito, tú tienes que reportarlo. Eso se da centralmente. Se juntan todos los regalos que recibe el departamento comercial y después se rifan. Ah, ok. Para que no quede como tú recibiste. Yo creí que se quemaban, así, sí. No, güey, una pinche fogata simbólica en nombre del capital. O sea, pero pues casi creo, güey. O sea, está cabrón como eso se ha sistematizado y se ha bloqueado. ¿Por qué? Porque obviamente era un área de oportunidad donde se escapaba mucha rentabilidad y eficiencia de las empresas, güey. O sea, porque pasaba mucho de que, ah, un gerente de marketing se hacía compa del dueño de una agencia de marketing y le pasaba todos los contratos. Sí. Y le pasaba de que un alguito por detrás o lo invitaba al pedo, lo sacaba de vacaciones y se hacía un mugrero, güey. Y las empresas se dieron cuenta de que, oye, no mames, ahí estamos perdiendo eficiencia y cerraban esas faucets, por decirlo así. Sí, te da esa impresión como que llegaste un poco tarde a la fiesta, ¿no? Sí. Incluso, tú eres hijo mayor, ¿verdad? Sí. Tú eres hijo mayor, eres hijo mayor. Con los hijos menores acaban a veces otorgando menos permisos porque tú ya la cagaste previamente, ¿no? O sea, había estado chido vivir en los sesentas, en los setentas, en los ochentas. Ahí sí era un des... Des, güey. Todos contra todos. Ahí ni siquiera había redes sociales, ahí no había nadie. No había traceability, güey. Sí. Pero no había Uber ni delivery. Eso es muy grande. Ni rumba. Sí. Todo era mejor cuando todo era peor, güey. O sea, no... Sí, es difícil escoger un... O todo es mejor ahora que todo es peor. Sí. Sí, probablemente si viviera en 1980, me gustaría quizá un ratito y luego sí diría, no, sí, prefiero 2024. ¿Sabiendo cómo es el 2024? Sí. Ah, gran pregunta, güey. Gran pregunta poder viajar a los ochentas sabiendo lo que es el 2024. Pero pues para las generaciones que siguen, les va a tocar todavía peor, más ajustado. O sea, esa misma historia la he escuchado, por ejemplo, con músicos. Más que nada, digo, antes había obviamente mucho más presupuesto con las disqueras. Ah, claro. Hoy en día están valiendo, ¿verdad? Pero antes se iban a Estados Unidos, rentaban estudios de lujo a Francia, a Europa, con el productor que quisieran, artistas mexicanos de disqueras transnacionales. Y hoy en día está apelísimo. Sí, güey. ¿De qué nombre? Hazlo aquí, güey. Hazlo en tu casa. Sí, hazlo aquí en tu laptop y... Y si le va bien. Y te fue chido. Sí, güey. Sí, cierto, güey. Se han cortado mucho sus lujos, ¿verdad? Sí. Sí, cierto. Pues yo creo que sí. Son procesos de cambio histórico. ¿Quién sabe, Roberto? Yo creo que nos va a tocar el comunismo fully automated de lujo asiático, güey. Entonces todo va a estar bien. Como Diego, como líder comunista. Pero bueno. Les voy a guardar un lugarcito chido en mi gulag. Esperemos, esperemos que te acuerdes de Bizarro. Claro que sí, güey. Pues con eso terminamos el episodio de hoy. Listo. Más que suficiente. Más que suficiente. Gracias a todos por escuchar este capítulo. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Fuerte. Abrazos. Esto fue Bizarro. Con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Una producción original de Wondery. Dirección de contenido. Sara Barrett. Producción. Carlota Aparicio. Producción ejecutiva. Jessica Radborn y Marshall Lewy. Investigación. Héctor Gómez. Grabado y editado en los estudios creativo en Monterrey, México. ¡Gracias! ¡Gracias!